A mí me gusta mucho el kendama y pues qué mejor que enseñárselo a los niños y aquí estamos en jugueteando pues un poco de enseñarles al kendama que es un juego de malabares un poco complicado pero siempre se lo pueden pasar bien con él. Llevo cuatro años dando vueltas por ahí con este juguete y qué más alegría que enseñárselo a los críos del pueblo. Pues estamos con las colchonetas que en dos días estará haciendo colchonetas tú vienes por la mañana y por la tarde pues para pasar el rato y no estar con tus amigos en la calle. A mí lo que más me gusta es el torito porque ahí a veces va más rápido más lento. Amé el toro. El mecánico toro. Las colchonetas. He venido aquí con mi amiga a ir a saltar aquí a las colchonetas. He venido con mi amiga Martina a pasármelo bien y a montar en los hinchables. Sí, estamos esperando a que él haga el espectáculo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!